Tenemos ya acá con nosotros al doctor Jaime Aristi Escuder, es su opinión económica como siempre. Doctor Jaime, bienvenido. Buenas noches, Katherine. La victoria de Donald Trump en el super martes lo coloca muy cerca de ser el candidato presidencial del Partido Republicano. Ante esa posibilidad, numerosos políticos y analistas han realizado duras críticas al hombre que es famoso por quebrar sus empresas y seguir siendo multimillonario. Dice Larry Somers, un brillante economista y profesor de la Universidad de Harvard, que la posible elección de Mr. Trump como presidente es la mayor amenaza actual a la prosperidad y seguridad de los Estados Unidos. El economista, que es conocido por su capacidad de decir verdades de manera directa, sostiene que, cuanto antes Donald Trump sea relegado a los marines de la vida nacional, mejor estaremos nosotros, los Estados Unidos y el mundo. Por su parte, Mitt Romney, el candidato presidencial del Partido Republicano en las elecciones del año 2012, cuestionó la integridad de Trump señalando que es un farsante, un fraude. Incluso afirmó que la falta de honradez es la marca distintiva de ese empresario. Señala Romney que una presidencia de Trump llevaría a la economía de los Estados Unidos a una prolongada recesión. De manera similar, Somers sostiene que la posibilidad creciente de que un demagogo populista como Trump llegue a la presidencia elevaría el grado de incertidumbre, impactando negativamente sobre la inversión y el crecimiento económico. Trump responde a esas críticas con la misma cara que ponía cuando despedía a alguien, afirmando que esos planteamientos son irrelevantes y que Romney es un fiambre. No cabe duda de que la situación política actual es sumamente preocupante. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Jaime.